Y el congresista Diego Bazán arremetió contra el gobernador regional César Acuña. Él sostiene que no lidera la lucha contra la delincuencia y el parlamentario sostuvo que la salida del ejército no mejorará la seguridad. Hoy el gobernador regional de la Libertad es el llamado a liderar este comité de crisis. Las cifras son alarmantes. Más de 300 asesinatos en la región de la Libertad nos coloca tres veces por encima del promedio nacional. Entonces, si no lidera el gobernador, ¿quién va a liderar el asunto? Arremetió contra el gobernador regional de la Libertad César Acuña. El congresista liberteño Diego Bazán criticó el liderazgo que viene teniendo hasta el momento el presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana para disminuir los índices delictivos. Además, fue tajante al hablar de la emisión del comunicado del Gore tras la balacera registrada en el Mall Aventura el pasado 23 de diciembre. Por supuesto, esta es la realidad. He leído un mensaje bastante desconectado de lo que está sucediendo. Convocar o pedir que venga el ejército no es la solución. Hemos tenido ya en el año 2022 una declaratoria de emergencia durante tres meses y no ha servido absolutamente para nada. Quizás sea un paliativo en el momento. En efecto, Diego Bazán mencionó que la salida del ejército a la calle es una solución paliativa. Sin embargo, el parlamentario tiene la posición de declarar en emergencia no a la región, sino a la Policía Nacional, ya que la institución no podrá enfrentar a la delincuencia con falta de logística. Ellos requieren comprar de urgencia patrulleros, chalecos antibalas, municiones para sus policías. Otro tema importantísimo es brindarle la defensa jurídica y legal a los policías. Hoy un policía tiene miedo a enfrentarse a un delincuente porque lo que sucede es que el policía se va a la cárcel y el delincuente no se va a la cárcel. Es importante la intervención del ministro de Justicia porque requerimos urgente una reforma del sistema penitenciario. Un penal en milagro con 4.800 presos cuando la capacidad es 1.200, eso es escuela del crimen y del AMPA. Además de ello, hay que decirlo, hoy hay malos fiscales que no procesan a los delincuentes. Diego Bazán está solicitando al Ejecutivo la permanencia a tiempo completo de los fiscales en las comisarías de la región. Asimismo, la creación de tres penales y finalmente, el reforzamiento del trabajo de inteligencia de la Policía Nacional. 6 con 29 minutos y ahora...